Gracias. 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 Bienvenidos a esta extraordinaria exposición realmente desde esta mañana estamos ya con una emoción profunda por tener a Juan Dojo en el Centro Cultural Recoleta por recibir esta enorme manifestación de talento, de jerarquía de un artista con una solvencia increíble simplemente para mí es un orgullo, un honor haber sido convocado para exponer en esta sala en mi gratitud aclaro a ello que fue uno de los luchadores para que esté en esta sala porque hay una cosa importante no hay tantas salas tan amplias y tan jerarquicas como es Cronopios y hay una cosa que uno lo sabe una obra no hace un artista un artista es una sucesión en el tiempo el tiempo es otro río, dice el título de la muestra y ese tiempo es el que marca un cuerpo de obra que acá se puede mostrar obras pequeñas como esta es casi imposible mostrar si no hay en Cronopios a todos muchas gracias profundamente hay algo que existe si no existe el público que la chance de Cronopio es que es un lugar muy convocante por eso mi alegría de que la obra circule si no están ustedes esto no tiene sentido de hecho la obra a veces es menos importante que lo que ustedes perciben por eso mi gratitud a todos agradezco ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.